Música Habíamos visto el nacimiento de Juan Bautista Ahora vamos a comentar el nacimiento de Jesús Y podemos comenzar leyendo los versículos 1 al 3 Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto Para que se empadronase todo el mundo Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria E iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad O sea, fijémonos aquí lo que nos vamos encontrando muchas veces en Lucas Que trata de situarnos siempre los acontecimientos en su contexto histórico Dice, aconteció en aquellos días, ¿en qué días? Se acordarán que comenzó diciéndonos que era en los tiempos de Herodes Por consiguiente, aquellos días se refieren a los días de Herodes, rey en Judea Y esto ocurrió precisamente en tiempo del emperador César Augusto O sea, en Roma estaba el emperador César Augusto Pero en Israel pues estaba Herodes Y este detalle de que nos diga que es en aquellos días, o sea, en los días de Herodes Ha servido para conocer en qué fecha nació Jesús Ustedes saben que nosotros contamos el tiempo Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo O sea, tenemos el calendario, tenemos como punto de referencia el nacimiento de Jesús Evidentemente, cuando nació, no se contaba así los años Sino se contaba dentro del imperio romano Teniendo en cuenta, partiendo de la fundación de Roma Entonces, precisamente, el decirnos, como digo, que era en tiempos de Herodes Sabemos por los documentos históricos, no bíblicos El año en que murió Herodes y el tiempo en que reinaba Herodes Y en el siglo VI Un monje calculó más o menos qué año sería Y es entonces que se comienza la era cristiana Desde que este monje buscó la fecha, calculó la fecha del nacimiento de Jesús Pero tuvo un pequeño error Porque él calcula el nacimiento de Jesús en el año 753 de la fundación de Roma Pero sabemos por los documentos que Herodes murió en el año 750 Por lo tanto, todo Jesús tuvo que haber nacido un año o dos antes ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hace 2015 años que nació Jesús Sino posiblemente unos cinco años más O sea, ahora estaríamos en el año 2020 del nacimiento de Jesús Entonces, una cosa más que nada, pues, de curiosidad Bien, pero entonces aquí se nos dice que hay un edicto Que da el emperador Y que quiere saber, quiere que se empadronen todos los miembros Todos los habitantes de su imperio Sabemos por escritos históricos que en Egipto Que también entonces pertenecía al imperio romano Iban a empadronarse no solamente los hombres Sino también las mujeres casadas Iban con sus esposos a empadronarse Y entonces, fijémonos Precisamente, a causa de este edicto Pues se cumple una profecía Que estaba escrita siglos atrás Porque pensemos Que San José y la Virgen viven en Nazaret El anuncio del ángel fue en Nazaret Pero según estaba profetizado Según había Dios anunciado ¿Se acuerdan dónde debían nacer? En Belén Entonces parecía que eso no se cumpliría Que el niño nacería en Nazaret Entonces interviene este edicto O sea, fijémonos que la providencia actúa Aparentemente valiéndose de cosas casuales Pero no son casuales Ahí está actuando la providencia Y debido a ello Debido a este edicto Pues José, junto con María Tienen que venir desde Nazaret Hacia Belén Pensemos que eran Pues algo más de 140 kilómetros A pie Y efectivamente Todos iban a empadronarse A su ciudad Su ciudad de origen Y como que José Era descendiente de David Pues tuvo que ir a la ciudad de David Que es Belén Para empadronarse con María Que sin duda alguna También era descendiente de David Y fijémonos que aquí nos encontramos Con algo que Que es muy frecuente Vemos en la manera como Dios actúa Tenemos la familia de David Por lo tanto del gran rey De Israel Siglos atrás, por supuesto Que ahora pues Es un pobre carpintero Diríamos así Un matrimonio De Totalmente humilde Totalmente sencillo Con muy pocos medios Pero es descendiente de David Y En esta familia Precisamente Va a nacer Jesús Y de esta forma Lo que Dios había prometido a David De que de su descendencia Nacería ese que sería el rey eterno Pues efectivamente se cumple Pero seguramente Cuando David escuchó Esa noticia Esa promesa Que Dios le hace Pues yo me imagino Que debió pensar Pues que bien será En una casa real ¿No? ¿Dónde nacerá? Será pues de una familia De categoría Pues no El Señor escoge lo pequeño Tiene una preferencia Por los pobres Por lo pequeño Por lo que no cuenta Y en este momento Ciertamente Socialmente José y María Eran desconocidos No contaban No contaban Pero ahí precisamente En esa familia Van a nacer El Mesías El prometido Desde Tiempo de Adanieva El que todos esperaban Y el que va a salvar al mundo Entonces Van todos a empadronarse Y por consiguiente También María Y José Van a empadronarse Podemos continuar Los versículos 4 al 7 José Subió de Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea A la ciudad de David Que se llama Belén Por ser él De la casa Y de la familia De David Para empadronarse Con María Su esposa Que estaba encinta Estando allí Se cumplieron Los días De su parto Y dio a luz A su hijo primogénito Y le envolvió En pañales Y le acostaron Un pesebre Por no haber sitio Para ellos En el mesón No nace Por lo tanto En un palacio real Siendo como es Descendiente De David Como vemos En Lucas Es breve José y María De Nazaret Se trasladan A Belén No sabemos Cuánto tiempo Estaban ya Llevaban viviendo Hacía que habían llegado A Belén No se lo dice Se dice que estando allí Es cuando se cumplen Los días del parto Han pasado los nueve meses Y por consiguiente La Virgen Da a luz A su hijo Y como que no había lugar Para ellos Pues lo envuelve en pañales Y lo pone Lo acostó En un pesebre San Lucas nos dice No había sitio Para ellos En el mesón Era pues Una posada Digamos Donde Pues todos los que Llegaban Se hospedaban Pero evidentemente No era un hotel Como nosotros conocemos Era una cosa Mucho más sencilla Mucho más popular Y si tenemos Y si tenemos en cuenta El edicto Y que muchos Irían a empadronarse Pues quizás Podemos pensar Que este mesón Había Mucha gente Y la gente Y los que se hospedaban No tenían digamos Habitaciones individuales Era un lugar común Donde allí Se hospedaban Pues todos los que venían E incluso muchas veces También con sus animales Entonces podemos pensar Muy bien Que si la virgen Estaba a punto De dar a luz En esa Jolgorio Digamos En esa varaunda De gente No era un sitio Adecuado Por lo tanto Para ellos No había sitio Y Si es que había otro sitio Donde se pudiera estar Pagando Pues seguramente San José No podía hacerlo Por consiguiente De la manera más normal Como que allí No podía estar Pues Alguien Le proporciona Le indica Ese lugar Donde se recogían Animales Porque ciertamente En la En la cueva Donde En el lugar Donde nace Es un sitio Donde Hay animales Porque se habla De un pesebre Es el lugar Por lo tanto Donde comían Los animales Pues allí Es Donde Pone Al niño Que acababa de nacer El niño Pues que es El hijo de Dios Consiguiente El dueño De todo Cuanto Existe Y claro Podíamos preguntarnos Y Dios No podía Haber Proporcionado Otro medio Otro lugar Claro que sí Por supuesto Que Dios Podía haberlo hecho Para Dios No hay nada imposible Entonces ¿Por qué no lo hizo? Dijimos que aquí Dios nos está indicando Que su escala de valores No es la nuestra Nosotros le damos Mucha importancia A una serie de cosas Que él No le da Y todo lo que significa Poder Todo lo que significa Riqueza Dios No lo valora Las riquezas Que Dios valora Son otras Y el poder Que Dios valora Es otro Esto Fijémonos Que lo vemos Clarísimamente En las bienaventuranzas ¿A quién llama felices? A los pobres A los que lloran A los mansos A los que procuran la paz Esos son los valores Esos son los que dice Jesús Felices Dichosos Bienaventurados Pues Jesús nace Pobre Y pienso que Si meditamos un poco En estos hechos Nos puede ayudar A valorar las cosas Por lo que son Porque Lo importante que es Ese hombre Esa mujer José María El niño Esos son lo importante Todo lo demás Tiene importancia Lo importante es lo que somos No lo que tenemos Y esto es lo que a veces No valoramos ¿No? Bueno Y ahora Fijémonos que sigue En esa misma línea Se nos va a hablar De los pastores Leamos el versículo 8 Lucas 2, 8 Había en la región Unos pastores Que pernoctaban al raso Y de noche Se turnaban Velando sobre su rebaño Se nos habla De un grupo de personas Unos pastores En aquel momento En aquel tiempo Entre los israelitas Sobre todo en Judea Los pastores Digamos que Estaban en la categoría De los pecadores Y los publicanos Ustedes saben que Publicanos Y pecadores Eran pues En fin La gente Con los que Los creyentes Y practicantes No querían saber nada Hoy diríamos Marginados En la sociedad ¿Y por qué Los pastores Se consideraban así? Pues por una parte Por su ignorancia Porque como estaban Siempre con los Con el ganado No iban a la sinagoga No vivían Su vida Digamos De creyente Practicante Y por otra parte Porque muchas veces No respetaban Los terrenos ajenos Y metían las ovejas En cualquier sitio Con tal de que Se alimentaran Entonces Pues eran un grupo De personas A los que En la sociedad No se tenían en cuenta No se valoraban Y precisamente A esos Es a los que Se le va a anunciar La gran noticia Que el Mesías Tanto tiempo esperado Ha nacido Aquí no se nos dice En qué contexto Es decir Qué estaban haciendo Aquellos pastores En aquel momento Se nos dice Que hay más de uno Y que Pero noctaban Al raso Turnándose Para velar Por el ganado Por el rebaño Si os acordáis En el capítulo Diez De San Juan Cuando Jesús Nos habla De que él Es el buen pastor Hace alusión A esta costumbre De ellos Os acordáis Que dice Que el que es ladrón No entra por la puerta Sino que salta El que es dueño De las ovejas Entra por la puerta Es decir Que se trata Pues de un recinto Donde varios pastores Guardaban por la noche Sus animales Su rebaño Y como eran varios pastores Pues las puertas Se turnaban Mientras unos descansaban Otros vigilaban Y cuidaban de esta manera El rebaño Compartiendo el trabajo Por decirlo así Bueno pues Era esto Es por la noche Unos duermen Otros vigilan Y en este ambiente Es cuando Se presentan Los ángeles Podemos leer los versículos Del 9 al 12 Se les presentó Un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los envolvía con su luz Quedando ellos Sobrecogidos De gran temor Dijoles el ángel No temáis Os traigo una bola nueva Una gran alegría Que es para todo el pueblo Pues os ha nacido hoy Un salvador Que es el Mesías Señor En la ciudad de David Tenemos por lo tanto Que en medio de la noche Pensemos que no había Luz artificial Están en el campo Pues les envuelve Una gran luz Una gran luz Que en la Biblia Aparece esto Como un signo De la belleza de Dios De la santidad de Dios De la grandeza de Dios Una luz que los envuelve Todos los seres celestiales Vienen envueltos en luz Se comprende Que los pastores Quedaran sobrecogidos Hayan leído Que les dio miedo Pero el sentido No es miedo El sentido es Esta actitud De sentirse pequeños Pobres Ante la grandeza de Dios Se acuerdan Cuando San Pedro Cuando tiene lugar En la multiplicación Una de las veces Que tiene lugar La pesca milagrosa La reacción de San Pedro Apártate de mi Señor Que soy un pecador Esa actitud De sentirse Pues Indignos Y pobres Miserables Ante la grandeza de Dios Esta sensación Que tiene todo El que tiene una experiencia De Dios Porque el ser humano Ante la grandeza de Dios Experimenta Su pobreza Su indignidad Y su pequeñez La misma Virgen Dirá Que ha visto La pequeñez De su hierba Y por eso El poderoso Ha hecho obras grandes Ellos tienen Ese sentido De temor Reverencial De sorpresa Y es interesante Ver La reacción Lo primero Que le dice el ángel No temáis Esta es una expresión Que de una forma o de otra Creo que ya lo hemos visto otra vez A la Virgen También se lo dice Es la primera respuesta De Dios Dios no quiere Que estemos ante él Con miedo Dios es amor Dios nos quiere Dios nos ama Y lógicamente Ante un padre Que sabemos que nos ama Tenemos miedo Digamos No queremos ofenderle No queremos herirle Pero tenemos plena confianza Miedo no Por lo tanto Lo primero No temáis ¿Por qué? Porque el mensaje El ángel Ha venido a darle Una buena noticia Una noticia Que es para alegría Para alegría No solamente de ellos Sino de todo el pueblo Es un mensaje De alegría No es un mensaje De miedo Y así es todo Lo que Dios nos dice Siempre Todo lo que Dios Nos comunica Nunca es para tener miedo Siempre es para alegrarnos Porque Dios nos quiere felices Entonces No tengáis miedo ¿Por qué? Porque hoy Se ha nacido Un salvador El Mesías Pensemos Lo que para el israelita Significaba Que ha nacido El Mesías Tengamos en cuenta Que hoy Los judíos creyentes Siguen esperando Al Mesías O sea Es la gran esperanza Del pueblo de Israel El nacimiento Del Mesías Los responsables Religiosos Del tiempo de Jesús No supieron reconocerlo Y por lo siguiente El pueblo Sigue esperando Y esto Pues Desde siglos Y siglos Que Dios Lo anunció Luego Es la alegría De que ya Se ha cumplido Lo que Dios Ha prometido Y les da Una contraseña Para que lo puedan Reconocer Porque seguramente En Belén No habría sido Jesús el único niño El único bebé que había Entonces Que contraseña Les da Algo que En esa situación No estará Ningún otro Un niño Envolto en pañales Y que está Reclinado En un pesebre Solo uno En esas condiciones Extremas No es fácil Tuviera más Y por consiguiente Lo podrán encontrar Fácilmente Porque la contraseña Es muy clara Continuemos Del versículo 14 13 Al instante Se juntó Con el ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad Si os pensemos Primero aparece Un ángel Que les da La noticia Y luego Dios Les permite Ver la alegría De los ángeles En el cielo Y por qué Están tan contentos Los ángeles Por qué Esa alegría Pues porque Lo que Están viendo Lo que están Experimentando Es Algo Que les ayuda Que les da Les hace conocer Todavía más La bondad De Dios Porque Pensemos un poco En lo que los ángeles Estaban contemplando Que estaban viendo Los ángeles Pues que Dios Ese Dios Que ellos Contemplaban Ese Dios Inmenso El Dios Creador El Dios Omnipotente El que lo puede Todo Se ha hecho Un niño Frágil Necesitado De cuidados Y en esas Condiciones Eso Es algo Que ellos Nunca habrían Podido imaginar Y además Es algo Que refleja Hasta que punto Dios Ama A la humanidad Recordemos Que San Juan Cuando nos habla De este hecho De que Dios se hizo Hombre Nos lo dice Con una Expresión De admiración De admiración Tremenda En el capítulo 3 Del evangelio De San Juan Que dice Tanto amo Dios Al mundo Realmente es algo Extraordinario Que Dios Se haya hecho Hombre No para No para El No para Y Si quieren Lo podemos Buscar En el evangelio De San Juan En el capítulo 3 Versículos 16 y 17 Porque tanto Amo Dios Al mundo Que le dio Su unigénito Hijo Para que Todo el que Crea en él No perezca Sino que Tenga la vida Eterna Pues Dios No ha enviado A su Hijo Al mundo Para que Juzgue Al mundo Sino para Que el mundo Sea salvo Por él Si nos fijamos La admiración De Juan Tanto Tanto Amo Dios Al mundo Que nos envía Su Hijo Único ¿Por qué? Porque no quiere Que la humanidad Perezca Sino que se salve Y por eso No ha venido A condenar No ha venido A juzgar Ha venido a salvar No ha venido A echarnos en cara A los pecados Ha venido a salvar Pues esto es lo que Los ángeles Estaban Empiezan a contemplar Empiezan a contemplar Hasta qué punto Dios Ama A la humanidad Que se hace Pequeño Mortal Frágil El que es Trascendente Infinito Omnipotente De hecho San Pablo Nos dirá En la carta A los Efesios Que a través De la obra Que Dios Hace En la santificación De las personas De nosotros Los ángeles Van conociendo Mejor Van conociendo Más y más Esa infinita Bondad Y grandeza De Dios Porque si Si vemos Para nosotros Es una maravilla De Dios Contemplar una flor Contemplar una montaña Contemplar un paisaje De estos tan bonitos Que tenemos en la naturaleza Pensemos Que si pudiéramos Contemplar La obra de Dios En nuestro interior Es mucho más grande Es mucho más Maravillosa Porque nos va transformando En la medida Que le dejamos De seres Pecadores Egoístas Etcétera Nos va transformando Hasta que Si le dejamos Nos hace un santo Ese cambio Esa transformación Es algo Que los ángeles Contemplan Y por ello Alaban a Dios Porque ven Detalles De ese maravilloso Amor de Dios Hacia la humanidad Pues por esto Los ángeles Cantan Y alaban a Dios Y dan gloria a Dios Dan gloria a Dios Porque han conocido Algo más de Dios Y Hablan de que Este gesto Este acto de Dios Servirá para la paz En la tierra Pero a los hombres Que acojan esta paz Claro está A los hombres De buena voluntad Dios quiere que esta paz Llegue a todos Pero ya depende de nosotros Una cosa que tenemos seguro Que si acogemos a Cristo Tenemos paz Eso es seguro Eso es seguro Porque Él es nuestra paz Y continuamos Ver la reacción De los pastores Desde el versículo 15 Podemos leer hasta el 20 Así que los ángeles Se fueron al cielo Se dijeron los pastores Unos a otros Vamos a Belén A ver esto Que el Señor Nos ha anunciado Fueron con presteza Y encontraron a María A José Y al niño Acostado en un pesebre Y viéndole Contaron lo que se les había dicho Acerca del niño Y cuantos los oían Y cuantos los oían Se maravillaban De lo que les decían Los pastores María guardaba todo esto Y lo meditaba en su corazón Los pastores se volvieron Han creído Han creído Han creído lo que se les ha dicho Y porque son personas Que no tienen intereses creados No sé si me explico ¿Por qué Dios Le da este mensaje A los pastores Y no por ejemplo A los fariseos Que había fariseos De buena voluntad Y a tantos otros Que habitaban Por aquellos alrededores Se lo va a dar Se le va a dar la noticia Precisamente a estas personas Diríamos así Marginadas De la sociedad Pues precisamente porque Esa su pobreza Esa su sencillez Les hace Estar abiertos a Dios Diríamos No tienen nada que perder No sé si lo ven No tienen nada que perder El acercarse a Dios Solo les van a enriquecer Dios no les va a quitar nada No nos quita nada a nadie Pero a veces pensamos Que sí Que a lo mejor Dios Nos puede quitar Y por lo tanto Porque han creído Vemos que Se lo dicen entre ellos Vamos a verlo Y se van Con presteza La persona que ha leído Ha dicho Con deprisa ¿Por qué esa prisa? Fijémonos que es El amor Lo que nos da Lo que nos empuja Y sin duda también El Espíritu Santo Y por consiguiente Llenos de ilusión Entusiasmados Quieren comprobar Que esto es efectivamente así Y encuentran Las cosas tal Como se les había dicho A José A María Y al niño Que estaba recostado En el pesebre Lógicamente Estos pastores Comunican A San José Y a la Virgen Lo que les ha pasado Su experiencia Y una vez Que lo han comprobado No si nos fijamos No solamente se lo dicen A San José Y a la Virgen Sino que Nos lo pueden callar Esto nos pasa a todos ¿No? Cuando tenemos una noticia Que nos ha llenado de alegría Tenemos que decirla Y por consiguiente A todos los que se encuentran Se lo dicen Y se lo dicen Que todos glorificaban a Dios Y ellos también Es decir Glorificaban a Dios De que veían Que efectivamente Dios estaba cumpliendo Lo que había prometido Pero hay una cosa Que es muy interesante ¿Se han fijado Que se dice Que hacía María Cuando Porque claro Para la Virgen Y para San José Esto fue una sorpresa La manera como Ese misterio Que solo sabían ellos dos Dios lo había comunicado A esas personas sencillas Y pobres E ignorantes Esto Para ellos Fue una gran sorpresa Pero ¿Cómo reacciona La Virgen? ¿Se han fijado Que dice que hace? Me ha citado Muy bien Si os fijamos Que la Virgen Coge Capta Todos los detalles No es superficial Y reflexiona Sobre ello Medita sobre ello San Lucas nos va a decir Esta psicología de María En otras ocasiones En cambio Yo no sé Si ustedes Se dan cuenta Que cuando después Jesús Empieza a predicar Una de las dificultades Que tienen Los judíos Para creer Que Jesús Es el Mesías Es que según Ellos piensan Jesús es de Nazaret Y el Mesías Tenía que nacer En Belén Luego Este Si es de Nazaret No es el Mesías Esperado Y yo pienso Se habían olvidado Todos De este episodio Que sin duda alguna Fue una gran sorpresa Porque tengamos en cuenta Que en aquel momento No solamente no había televisión Tampoco había radio Ni periódicos Luego la gente Que es lo que comentaba Porque siempre La gente ha comentado cosas Pues Lo que acontecía En el lugar Luego De esto Sin duda Se enteró Muchísima gente Pero después Nadie Se acuerda Es decir Fijémonos Que hay un contraste Entre la actitud De la Virgen La actitud De María Y la actitud De la mayoría De las personas No interioriza No reflexiona Y entonces ¿Qué ocurre? Pues Lo que nos dice Jesús En la parábola Del sembrador Hay semillas Que caen En el camino Como no penetran Dentro de la tierra Vienen los pájaros Y se la llevan Hay otra semilla Que cae Entre espinas Y las preocupaciones Todas estas cosas En las cuales Se han de ocupar Nos hemos de ocupar Continuamente Hacen que de aquello No me acuerden La Virgen No La Virgen Lo guarda Reflexiona Medita Y no lo olvida Esto influye Eso que ella reflexiona Eso que ella se va enterando Influye en su vida Porque le sirve Para conocer mejor A Dios Le sirve para conocer mejor A ella misma Y para conocer mejor Los proyectos de Dios Y por consiguiente Esto le ayuda A estar abierta A saber Escuchar a Dios Que nos habla De muchas maneras Yo creo que es importante Que no seamos superficiales Que intentemos Intentemos Parecernos un poco A la Virgen En esa actitud De reflexión De ser persona reflexiva Personas que No dejamos Que nos quiten Estas buenas noticias Sino que las Hagamos nuestras Las interioricemos Bueno y ahora En el versículo 21 Se nos hablará De lo que ya se nos había hablado Respecto también Respecto de Juan Podemos leer el versículo 21 Cuando se hubieron cumplido Los ocho días Para circuncidar al niño Le dieron el nombre de Jesús Impuesto por el ángel Antes de ser concebido En el seno Se acuerdan Que ya vimos La circuncisión De Juan Pero claro Se acuerdan también Que significaba ¿Qué sentido tenía La circuncisión? ¿Por qué se circuncidaba? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se circuncidaban los niños? De la alianza Exacto O sea desde tiempo de Abraham Recuerden El signo El signo Físico Fisiológico Digamos así Que se puede Por lo tanto comprobar De pertenecer A ese pueblo Pertenecer a esa alianza Con Dios Era la circuncisión Pero podríamos preguntarnos ¿Jesús necesitaba ¿Jesús necesitaba la circuncisión Para pertenecer a esa alianza? No Si era Dios Sin embargo Es muy interesante Este detalle Jesús Se ha hecho hombre Como dirá San Pablo En la carta a los gálatas Y se ha sometido a la ley Aun cuando la ley No le obligaba Pero se somete a la ley Y por consiguiente De acuerdo como Cualquier otro israelita A los ocho días Es circuncidado Jesús Y entonces se le pone El nombre de Jesús San Mateo nos indica Por qué Jesús Vamos a leerlo En Mateo 1 El versículo 21 Dará a luz un hijo A quien pondrás Por nombre Jesús Porque salvará A su pueblo De sus pecados O sea Jesús ¿Por qué? Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Es decir Jesús Significa Dios salva Pues El nombre Hace alusión A su misión Jesús salvará A su pueblo De sus pecados Y por eso Se llama Jesús De hecho El nombre de Jesús No lo tiene solo él Entre los israelitas Es bastante frecuente El nombre de Jesús Porque Josué Es lo mismo Depende de las variantes Pero es el mismo nombre Como entre nosotros Puede ser José Y también puede ser Pepe Y Pepito ¿No? Digamos el mismo nombre De distintas formas Pero es el mismo Pues En cuanto al nombre de Jesús Pues en la Biblia Tenemos otras personas Otros hombres Con el nombre de Jesús En sus distintas variantes Y ahora Nos habla De otras dos leyes Que también La Virgen Y San José Cumplen Como cualquier israelita Los versículos 22 al 24 Todo esto sucedió Para que se cumpliese Lo que el Señor Había anunciado Por el profeta Que dice He aquí Que una virgen Concebirá Y parirá Un hijo Y se le pondrá Por nombre Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros O sea Fijémonos Que cumplen Dos leyes Una Referente al niño Por cuanto es Primogénito de María Creo que ya lo explicamos ¿No? La diferencia Entre ser primogénito De la madre O ser primogénito Del padre El primogénito Del padre Es el que Tenía derecho A La primogenitura O sea Al doble de herencia Del resto De los hermanos Es decir Tenía relación Con la herencia Y normalmente Cuando se hablaba Del primogénito Del padre Siempre es porque Había más hermanos En cambio Cuando se habla Del primogénito De la madre Tiene un significado Diferente Quizás lo podíamos leer Podemos fijarnos En el libro Del éxodo El éxodo Al principio De la biblia Génesis Y el segundo libro Éxodo Capítulo 13 Versículos 1 y 2 Habló Yahvé a Moisés Y le dijo Conságrame Todo primogénito Las primicias Del seno materno Entre los hijos De Israel Tanto de los hombres Cuanto de los animales Mías son Fijemos que por lo tanto El primogénito Es decir El primer parto O sea El primogénito De la madre El que abre El seno materno Ese No siempre Es también Primogénito Del padre Entonces Pensemos Que existía La poligamia O sea Un hombre Podía tener Varias mujeres Entonces El primogénito El primer nacido Digamos El primer nacido Hijo De este hombre Sí que era su primogénito Y el primogénito De la madre Pero si tenías Más de una mujer El de la segunda mujer Ya no era primogénito Del padre Lo era de la madre Pero del padre No De hecho También entre nosotros Si un viudo O una viuda Se casan Tampoco coincide siempre El primogénito De ambos Bien Pues entonces ¿Qué sentido tenía El primogénito Del padre Perdón De la madre Nos ha dicho El texto Del éxodo Era consagrado A Dios Entonces Se llamaba primogénito Porque era el consagrado De Dios Se tenía que consagrar A Dios Hubiera o no hubiera más ¿Me explico? Es el que ha abierto El seno materno Es un consagrado De Dios Y esto A partir De la salida De Egipto Se acordarán Que Los judíos Consiguieron finalmente El permiso Para salir A raíz de la muerte De los primogénitos En Egipto Y entonces Para recordar Esa obra salvadora De Dios Pues Hay esta ley De que todo primogénito Ha de ser consagrado A Dios Tanto de los hombres Como de los animales Es decir El primer Caballo El primer Cordero El primer O sea De los animales También El primogénito El primer nacido Era un consagrado A Dios Pero Ustedes saben Que los judíos Distinguían Entre animales puros Y animales impuros Por ejemplo El cerdo No se podía consagrar A Dios Porque era un animal Impuro Entonces ¿Qué había que hacer Cuando el primogénito Era de un animal Impuro? Pues había que rescatarlo Se podía quedar La familia Con ese animal Pero en su lugar Debía ofrecer a Dios Otro animal El primogénito Por ejemplo De las ovejas Entonces el primer nacido Ese sí Que había que ofrecerlo A Dios Pero cuando se trataba De niños Entonces Como que A partir de Aarón Dios escogió Para el servicio Del templo A los descendientes De Aarón ¿Se acuerdan que Aarón Era el hermano De Moisés? Y consiguiente No se necesitaba Nadie Para servir en el templo Porque ya estaban ellos ¿Qué se hacía? Pues Había que rescatarlos Para que este niño No estuviera consagrado A Dios Había que rescatarlo Y en su lugar Ofrecer Un animal Si era una familia Pudiente Pues ofrecía Un animal De más categoría Si era una familia pobre Pues podían ofrecer Como vemos que ofrece La Virgen Y San José Animales de poco valor Una tórtola Unas palomas Y esto es lo que hace La Virgen Y San José Van a ofrecer Al niño Al templo Y a rescatarlo Pero también cumplen Otra ley Podemos leer Si quieren En el libro Del Levítico Después del éxodo Poco después Tienen Levítico Capítulo 12 Son leyes Que a nosotros Ahora nos resultan Raras Pero que hay que Situarnos En el momento Aquel Que tenía otro sentido Exacto Levítico 12 Los versículos 1 al 8 Yahvé habló a Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Cuando dé a luz Una mujer Y tenga un hijo Seré impura Durante 7 días Seré impura Como en el tiempo De su menstruación El octavo día Será circuncidado El hijo Pero ella Quedará todavía En casa Durante 33 días En la sangre De su purificación No tocará Nada santo Ni irá Al santuario Hasta que se cumplan Los días De su purificación Si da a luz Un hijo Seré impura Durante dos semanas Como al tiempo De su menstruación Y se quedará En casa Durante 66 días En la sangre De su purificación Cuando se cumplan Hacer un cordero Tomará dos tórtolas Y dos pichones Uno para el holocausto Y otro para el sacrificio Por el pecado El sacerdote Hará por ella La expiación Y será pura O sea que tenemos Lo que prescribía La ley Es interesante Ver que según Se tratara De un niño O una niña Duraba más El tiempo De la purificación Todo esto Está en relación Pues a las costumbres Y a tantas Otras cosas Porque Dios siempre Nos habla Teniendo en cuenta Las circunstancias En las cuales vivimos Diríamos que habla Nuestro lenguaje Y como vemos aquí La Virgen Lo que hace La Virgen de San José Lo que hacen Es eso Porque si no podía Pagar No tenían medios Para pagar un cordero Pues podían pagar Una tórtola Pero lo importante Era Esta conciencia Fijémonos De que Tienen una relación Con Dios Y la necesidad De una purificación Ante Dios Aquí se trataba De impureza legal En los judíos Había Jesucristo Precisamente Les echará en cara De que le daban Mucha importancia Las purificaciones Muchas exageradas Que no estaban Ni siquiera prescritas Pero Fijémonos Que como que entonces No estaba El sacramento De la penitencia Dios nos va educando Lentamente Entonces Ir Creando la conciencia De que Dios Es santidad infinita Y nuestra relacación Con Dios Pues requiere Una Acercarnos A esa pureza De Dios A esa santidad divina Y entonces Pues como se expresaba Pues había que lavarse La ropa Había que hacer Esa serie De purificaciones Dios Como buen maestro Nos fue educando Poco a poco Y la virgen Como vemos Y san jose Repito Pues cumple Estas dos leyes Y podíamos preguntarnos Otra vez Y estaba obligada La virgen A cumplir Estas dos leyes Ni la virgen Y san jose Fijémonos bien Primero Jesús Es el gran Consagrado A Dios No había que rescatarlo Su vida Es totalmente Entregada a Dios Más que ningún Otro sacerdote Es el sacerdote Por antónomas Pero claro Esto En el En la cultura Hebrea No se entendía Y es interesante Ver como Dios Como Jesús Y la virgen Se someten A unas leyes Que no tenían Obligación De cumplir Desde el punto Delante de Dios No tenían obligación De cumplir Pero ante la sociedad Sí Y por lo tanto La cumplen Y en cuanto A la purificación De la virgen Tampoco Porque el parto Había sido virginal Decimos en la oración Que la virgen Fue virgen Antes del parto En el parto Y después del parto Y si ahí Él nos dirá Una virgen Concibe y da luz Un hijo La virgen La que concibe Y la que da luz Por lo siguiente La virgen No necesitaba Purificarse Con esta cultura Con este sentido Que tenían ellos Porque repito Había sido Un nacimiento virginal Pero sin embargo Ahí tenemos Que fieles A la ley Obedientes En todo Aquello que se dirá Después de Jesús En la carta a los Filipenses Que Cristo se hizo Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Que Cristo se Anonado Se acuerdan En aquel texto De Filipenses Siendo Dios Se anonado Se hizo hombre Y se presentó Como un hombre Cualquiera Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Pues es lo que Vemos aquí La ley prescribía Que por ejemplo Si nacía Un animal impuro Y no querían Rescatarlo Pues entonces Había que matarlo Pero había que matarlo Sin derramamiento De sangre Porque si había Derramamiento De sangre Podía parecer Que se había Sacrificado A Dios Luego había que Desnucarlo O matarlo De forma Que no hubiera Derramamiento De sangre O sea Toda esta serie De casuísticas Que prescribía La ley De Israel Pero que tienen Una finalidad Pedagógica De ser conscientes De lo que se ha De entregar a Dios Y de cómo se ha De entregar a Dios Y cómo hemos de vivir Nuestra relación Con Dios Bueno Entonces Nos dirán En el momento En que Jesús Va en brazos De la Virgen Y de San José Al templo Para cumplir Estas leyes Tiene lugar El encuentro Con aquellos dos Ancianos Con el anciano Simeón Y con la profetisa Ana Pero yo me parece Que será mejor Que no interrumpamos El rato Del encuentro Con estos dos ancianos Y nos quedamos Aquí por hoy ¿Les parece? Si quieren Comentar alguna cosa O tienen Alguna pregunta Todo está claro Me acuerdo Que María Eurice Decía Pues lo voy a enredar A ver si así hay Preguntas Muy bien Pues nada Lo importante Es que aprendamos Un poco Esto que nos enseña Aquí El Señor De la fidelidad También a las leyes Porque San Pablo Nos dirá Que Obedeciendo a las autoridades Obedecemos a Dios Obedecemos a Dios